Música Hermano Puertas, ¿cómo hago un ayuno para perdonar si primero tengo que pedir perdón para poder ofrendar un ayuno? Bueno, el perdón es una cosa que debe ocupar el primer lugar, porque si tú te mueres sin perdonar tu alma está perdida. La Biblia dice que si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará Dios vuestras ofensas. No esperes ayunar para perdonar, perdona de una vez, ¿qué es perdonar? Olvidar la ofensa. La Biblia dice que honra es del sabio pasar por alto la ofensa.